El fajín de Francisco Franco, donado por la familia del dictador a la hermandad del baratillo, es estos días motivo de debate en la Semana Santa sevillana. Una asociación de juristas presentó una demanda exigiendo su retirada, pero la Fiscalía archivó la denuncia al entender que los hechos se inscriben en una tradición que dura años sin que hasta la fecha hubiera escándalos ni conflictos. El colectivo volvió a denunciar y el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Sevilla ha abierto una investigación para determinar si hay alguna infracción penal en la decisión de la hermandad de procesionar con esta prenda. Mientras tanto, desde muy temprano hay actividad en la capilla, con una misa a primera hora de la mañana y las puertas abiertas desde poco antes de las 10 de la mañana para que las personas que quieran puedan ver las imágenes de cerca antes de la salida procesional. Especialmente la figura de la Virgen de la Caridad, a la que se han acercado también numerosos medios de comunicación para atestiguar que la imagen lleva puesto el fajín. La hermandad, muy vinculada al mundo de los toros, lleva dos pasos, el de la piedad y el de la caridad, que procesionarán por las calles de Sevilla la tarde del miércoles si el tiempo no lo impide.